¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito como ustedes se merecen. Dios lo va a hacer porque Él quiere hacerlo, porque es su voluntad. Pero si usted le pregunta a un campesino de las montañas de Oriente en Cuba, que quizás no tiene mucha cultura, usted le pregunta ¿qué está haciendo Dios? Dios te respondería lo que a Él le da la gana y eso es lo que Él está haciendo. Lo que a Él le da la gana es lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Alabados en nombre de Jesús. Amados, vamos a seguir firme adelante. Y recuerde, el sentir no es la verdad. Quizás lo que usted está sintiendo no es la verdad. La verdad es que usted y yo estamos en victoria. Estamos en victoria. Alabados en nombre de Jesús. Yo quiero en esta noche pedirle, por favor, si puede estar en pie un momento. Vamos a orar. Señor Jesús. Este es tu pueblo. Este es tu iglesia. La misma iglesia que tú redimiste con tu sangre. La misma iglesia sobre la cual tú derramaste tu sangre para perdón de los pecados. Aquella iglesia, Señor, que comenzó con los primeros discípulos. Que comenzó contigo. Aquella iglesia que ha continuado a través de más de dos mil años. Dando pasos firmes. Dando pasos firmes. Caminando hacia adelante. Muchos se han quedado en el camino. Ya tú lo sabes, Señor. Algunos de los que caminaban contigo cuando se estaban retirando. Y Pedro te dijo, Señor, Maestro. Muchos se van. Tú le dijiste, ¿quieren irse ustedes también? Muchos fueron quedando postrados. Como quedaron postrados. Cuando venían de allá desde Egipto. En el desierto. Quedaban postrados. Pero, Señor, nosotros hemos llegado hasta la última milla. Nosotros estamos corriendo, Señor. Corriendo. Así tú de tu mano, como decía Pablo. Para llegar a la meta que eres tú. Y ya estamos cerca, próximo. Nosotros mismos no imaginamos a qué distancia tan corta estamos. De tu presencia. Te damos gracias porque somos tu pueblo. Y hoy estamos luchando. Batallando, Señor. Por ganar cuantas más vidas que podamos para tu reino. Ese es el propósito aquí en la tierra. Ganar las vidas. Ganar a este mundo para tu reino. Para que tú levantes a tu iglesia. Victoriosa, Señor. Y aparezcas en gloria. Queremos ver tu rostro ya, Señor. Queremos ver tu rostro lleno de gloria. Lleno de triunfo. Queremos verte, Señor, repartiendo las coronas. Padre Santo. Bendice esta iglesia que se levanta. Tú la conoces. Se levantó de la nada. Se levantó de cero. Quizás muchos tenían propósito de un negocio en este lugar. Pero tú me dijiste, no. Ahí yo no quiero ningún negocio. Ahí yo quiero una iglesia que me sirva, que me adore, que me alabe. Porque yo necesito que esta región manchada de pecados, de droga, de alcohol y tantas otras cosas. Yo necesito una iglesia que alumbre a los perdidos. Y aquí están tus hijos, tus siervos. Alumbrando, Señor, a toda esta población y a toda esta región. Bendice a cada uno. Bendice a tus siervos que están predicando las palabras. Bendice a tu pueblo. Y yo te ruego ahora, Señor, por aquellos que se han sentido como los cadáveres que mencionamos. Yo te ruego que el Espíritu tuyo entre. Espíritu Santo, yo te hablo como habló Ezequiel en aquella ocasión. Ven. Ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos, Espíritu de Dios. Ven de los cuatro vientos, Espíritu Santo. Y llena. Y llena las vidas. Y llena los propuestas. Y llena los predicadores. Y llena los hermanos que tienen el don de sanidad. Llena aquellos, Señor, que están proclamando tu palabra en toda esta región. Llénalos para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Tu amado Hijo, te lo pido, Señor. Amén. ¿Qué canción le gusta cantar? Yo no soy cantante. Pero soy un atrevido. Es, o te acuerdas. Me está libertando. Tu santo poder. Me está libertando. 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 Pero yo quiero, yo quiero escucharlo como hueso resucitado. Como un pueblo en pie. ¡Adelante! 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 Dice, el coro me está libertando y me está sanando. Pues esta es la mejor oportunidad ahora. La mejor. La mejor oportunidad para que usted reciba sanidad si lo necesita. Yo le voy a entregar el micrófono al pastor. Él va a continuar dirigiendo este coro porque él sí sabe. Yo no sé cantar. Y entonces cada enfermo va a pasar aquí afuente. Mire, desde allá hasta acá. Y los mujeres que me van a ayudar van a venir también. ¿Amén? Y vamos ahora por los enfermos. En todo mi ser, él está en mi cuerpo y me está sanando. Me está libertando, me está libertando tu santo poder. Ay, me está libertando.